Muy buenas, bienvenidos a la taberna de Miguel, la taberna de Miguel que hoy está un poco diferente en el sentido, estoy un poco de pruebas, estoy de pruebas, porque voy a empezar una serie que no sé de cuántos capítulos serán sobre el idioma finés. Entonces quiero, yo sé que, bueno, por un lado sí soy la persona adecuada para impartir un curso de finés, por otro lado, sin duda que ustedes van a encontrar aquí en YouTube y en Internet muchísimos profesionales finlandeses que hablan español y que lo hacen muchísimo mejor que yo, lo van a hacer muchísimo mejor que yo impartiendo clases de finés. Pero quizás el hecho de que yo sea una persona que ha aprendido el finés, que soy de habla hispana, latinoamericano en este caso, venezolano, y que tengo, digamos, ese punto de vista parecido al que tengan ustedes que quieren estudiar el idioma finés, quizás eso pues da una cierta, no ventaja, pero por lo menos un aspecto un poco diferente. Probablemente yo sé que habrá otros aquí que también son hispanohablantes que también tienen ese tipo de cursos. Pero bueno, como digo, estoy un poco de prueba. Este video todavía no es, vamos a decir, es la edición cero sobre el idioma finés. Este es el video cero. Y estoy probando porque estoy viendo si está, si está bien, si refleja mucho la lámpara en los lentes. Recuerden que, recuerden que no soy tan muy experto. A ver, he hecho muchísimos videos y me encanta impartir charlas y clases y conferencias. Eso sí lo he hecho toda la vida. Y aquí también en este canal tengo muchas, pero lo cierto es que no pueden esperar de mí. Sí, eso lo he dicho a yo varias veces, pero lo repito. Quizás lo digo porque estoy un poco, me gustaría saber hacerlo, ¿no? Es poner efectos, ¿no? Aquellos, wow, wow, wow. A veces mi hijo, que tiene 13 años, pues me ayuda un poco y me edita para que parezca, lo mide para que tenga algo de efecto. Pero hay mucho, como pueden ver en este canal, que son realmente, digamos, bastante deficientes en cuanto al montaje, a la edición. Pero, por otro lado, creo que para unas clases, para unas clases, ese sistema, estar aquí, a veces estaré de pie, porque necesito moverme, ya saben como, bueno, qué carácter que tiene uno, ¿no? Eso que no puede estar sentado todo el tiempo. Pero, pero quizás aquí mismo así podría ser una, ¿no? Podría ser de esta manera, pues, impartir la clase de Fidel. Vamos a ver qué tal, qué tal salen. Yo sé que hay aquí en la red, en internet, pues van a encontrar decenas, probablemente centenas, quizás miles, de cursos de finés dirigidos a hispanohablantes. Y sin duda, no me cabe tampoco la menor duda, que muchos de ellos deben de ser buenísimos y extraordinarios. Y que, eh, lo que yo voy a hacer aquí no es más que, bueno, digamos, un pequeño esfuerzo para, a mi manera, a mi estilo, eh, tratar de enseñarles a ustedes cómo, cómo funciona este precioso idioma que es el finés. Y digo precioso porque realmente a mí me gusta. Yo lo digo con toda sinceridad. Puede que cuando alguien lo escucha, son un poco monótonos, ¿no? Un poco monótonos. Pero, pero lo cierto es que es un idioma muy bonito y cuando empiezas a conocerlo, cuando empiezas a adentrarte ya dentro del idioma, su gramática, su, su, su manera de construir palabras, ¿no? Un aspecto léxico y todo esto. Pues, eh, es, es un idioma bonito y extraordinario para hacer ejercicio, para hacer ejercicio mentales. A ver, eh, ¿saben que cuando uno está, cuando uno va al gimnasio, créanme vos, créanlo o no, yo he estado en un gimnasio, he ido al gimnasio a hacer levantar pesas y eso. Yo sé que no parece este gordito aquí, pero, pero yo he levantado pesas. Y, y saben que, bueno, cuando uno va al gimnasio, uno tiene que hacerlo, eh, de una manera, de una rutina, ¿no? No puede decir que voy una vez a la semana y luego otro, dentro de un mes, otra vez. Y luego tienes que hacerlo continuamente, una manera continua y disciplinada, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y, bueno, eh, lo mismo en estudiar y estudiar un idioma. Tienes que hacerlo de una manera disciplinada, ordenada y ir paso a paso, ¿no? Aquellos que les guste el, el fútbol, si hay aquí algún amigo español o argentino, pues, como diría el Cholo Simeone, ¿no? Eh, ¿cómo es que dice él? Partido a partido. Bueno, pues, en esto hay que ir, eh, poco a poco, paso a paso. Y decía que hay muchos cursos, ¿no? Eh, y, y que, y que, bueno, lo que yo intentaré aquí es hacer las clases estas de finés, que empezamos por decir que es finés y no finlandés. Los, ambos son correctos, pero vamos a ponernos de acuerdo de decir que finlandés y finlandesa para el gentilicio. Pues, no sé, Kalle es finlandés y Pía es finlandesa y ellos hablan, ella y él, hablan finés, ¿ok? Vamos a ponerlo así, que tenemos claro que el finés para el idioma. Algo así como, como con el, la gente, el idioma, pues, es danés. En el caso de Dinamarca también el gentilicio es danés, pero bueno. Fines, ¿verdad? Idioma finés, este es el idioma, la lengua finesa, el idioma finés. Es, eh, es un idioma, eh, fácil. A ver, no, 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 eso está muy mal dicho. No debería decir que es fácil. Sé que debería de empezar diciendo que es muy fácil, pero no es lo correcto. Me salió esto de profesor que tengo siempre que darle ánimos a los estudiantes y decirle que no se preocupen, que esto es muy fácil. No, realmente no lo es fácil. Es bastante difícil. Esa es la pura verdad. Es un idioma muy complicado. Pero, pero la parte que es fácil, esa es la parte, digamos, que, que seguro que es una buena noticia. Una buena noticia es que la pronunciación, la pronunciación del finés, lo que diríamos que, eh, eh, es que la pronunciación es como, como se escribe. A ver, cuando tenemos, hay una correspondencia entre escritura y pronunciación, ¿no? Entonces, eh, dicho de una manera, digamos, más profesional, ¿no? A los fonemas, en finés, corresponden a unos grafemas. En otras palabras, pues, lo que ha dicho, ah, corresponde a, a, a lo escrito. Eso, recordemos que en inglés es bastante complicado. O sea, que a pesar de que todo aquí, ah, hablamos inglés y esto, pero, uy, no, no deje de ser difícil la, la, saber cómo se pronuncia una palabra en inglés. Pues, si la gente habla inglesa, pues, prácticamente cuando estudia su propio idioma, donde más se detienen es en la, en la correcta pronunciación de las palabras escritas, ¿no? En el caso del finés lo tenemos muy fácil porque, al igual que el español, pues, la, como, insisto, la mayoría de la parte de los fonemas corresponden a los grafemas o viceversa, ¿no? Y esto es fácil. Eso significa que si, por ejemplo, yo les pusiera ahora un texto en finés, escrito en finés, y te digo a ti que hablas español, te digo que, bueno, léelo, léelo que dice aquí, tú léelo, yo trato de entender. Bueno, lo más probable es que una persona que hable finés más o menos entienda lo que tú estás leyendo, aunque tú mismo, lector, no lo entiendas, no sabes, no sepa lo que estás diciendo. Y, y esto al contrario, obviamente, también los fineses cuando tienen un texto, agarran, por ejemplo, un diario de, de, en español, Clarín, no sé, La Nación, El Espectador, trato de decir de varios países, La Jornada, existe todavía el uno más uno de México, el Universal, no sé, el, el país, el mundo, ya lo había dicho. Bueno, eh, estos diarios, lee, 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 el finés, lee, oh, no, bla, 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 pues, eh, 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 la persona, el, 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 el hispanohablante entiende lo que dice, claro, se va a sorprender alguna pronunciación, no van a pronunciar bien la Ñ, va a confundir la J con la, con la, con la Ñ, etcétera, pero en general, en general, se va a entender, se va a entender, se va a entender, claro, y cuando ya tienes experiencia conociendo cómo pronuncian, entonces, pues, ya te es mucho más fácil. Eh, por eso, eh, eso es una buenísima noticia, a nivel de pronunciación, es, realmente, no es difícil, y luego no hay estos sonidos así complicados, sí, hay algunos que son un poco, sobre todo, que son vocálicas, como pueden ser, eh, las vocales, eh, 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 como pueden ver, no es, oh, ah, sino, eh, 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 ese tipo de, de, de sonidos, que, por cierto, a veces vamos a decir, probablemente es como la U francesa, ¿no? Es tiempo de, a veces diremos así en estas clases, pero, pero, a ver, insisto, que esta, este primer vídeo no es más que una cuestión introductoria, estoy practicando a ver si se ve bien, y yo espero que ustedes, desde ya, me den un poquito de lo que llaman feedback, retroalimentación, suena horrible, ¿no? ¿Verdad que eso de retroalimentación suena terrible? Retroalimentación, es como comer por la parte donde uno más bien no debería ya comer, sino a ver, ya eliminar la comida, ¿no? Retroalimentación. Bueno, que, eh, me den feedback, eh, sobre si está bien, si les parece que está bien este sitio, y, y así, hablando con ustedes, obviamente, sí, yo sé que tendré que, por un momento, cambiar un poco este sistema, utilizar, por ejemplo, el llamado OBS, que no sé cómo se, hay una cosa en que yo puedo llamar OBS, OBS, entonces, sale, se ve, pues, en lo que escribo, y una pantallita así al lado, donde está mi cara, ¿no? Para que por lo menos vean que yo existo ahí, al mismo tiempo que estoy comentando algunas palabras, pues las escribo, y la pueden ver, eso lo utilizaré, claro que también puedo utilizar lo de editar, que es lo que hago aquí, muchas veces, y escribir aquí en la pantalla, pero creo, creo que no es lo correcto, y creo que aquí, vamos a utilizar más bien, digamos, una manera clásica de impartir las clases, en ese sentido, de que lo más importante, pues, va a ser que ustedes puedan ver en la pantalla, lo que yo diga, y escribe, y comente, que tenga, digamos, el apoyo visual de lo escrito, además, el oral que yo doy, eh, alguien me puede preguntar, bueno, Miguel, ¿y tú estás capacitado para hacer esto? ¿Tú sabes, tú sabes, tú sabes suficiente finés como para impartir unas clases? Bueno, a ver, empecemos por la parte de saber finés, sí, 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 sí hablo, claro, yo tengo muchísimos años viviendo en Finlandia, y tendría que ser bastante, no sé, a ver, bastante eficiente, si no fuese capaz, capaz de dar finés, pero, yo quiero que una cosa que sepan desde ya, y que no, y quizás puede ser un poco, puede sorprender, A ver, yo, eh, cuando hablo finés, esto tiene, tiene una razón de ser, también una cuestión, quizás cultural, yo no escondo, ni mucho menos mi acento, a ver, yo trato de, de hablar, cuando yo llegué a Finlandia, hace más de, ¿cuánto llevo? Ya tengo 63, bueno, de hecho, cuando yo vine, hace ya más de 40 años, de hecho, cuando yo llegué por primera vez, pero viviendo aquí, bueno, bueno, decía que, eh, cuando, mmm, en los primeros años, cuando uno es nuevo en un sitio, y entonces intentas adaptarte a esa nueva sociedad, pues muchas veces tratas de, eh, copiar, ser una copia de los, eh, ciudadanos locales, o sea, tratas de parecerte lo máximo posible, ¿no? Eh, y la manera de hacerlo, pues, cuando estás hablando, tratar de, oh, pronunciar bien, correctamente, y no, casi hacer una copia de lo que son los locales, en este caso, yo lo intenté, me intenté, y por ahora yo me atrevería a decir que los primeros, no sé, cinco, diez años de mi vida en Finlandia, pues, era una copia de los finlandeses, y no solamente a nivel de, de, de idioma, sino también de comportamiento, costumbres, todo eso, más o menos, pues, trataba de, de, de engañar un poco a mí mismo, para adaptarme, y entonces parecer lo más fines posible, pero llega un momento, eso pasa, como, eso es algo que ustedes deben tener esa experiencia también, que, 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 que uno, eh, se da cuenta que, que, que nunca vas a ser un original, entonces, para, en vez de ser una mala copia, una mala copia, es mejor que sea el original, y eso, y es ahí donde entra, entonces, ya algo que uno empieza a sentirse como muy orgulloso de sus raíces, donde eres, y es, y darte cuenta, además, que, eh, que no tienes, si tú quieres integrarte en una sociedad, no tiene por qué copiar, tienes que aportar también de tu propia cultura, de lo que tú eres, o sea, para ser una mala copia, pues, entonces, para eso tiene que ser los mismos finlandeses, o sea, para qué tú vas a intentar serlo, entonces, ser, lo normal, obviamente, respetando las reglas, las costumbres, todo eso, eso es elemental, pero me refiero que, que, la gente quiere que tú seas, que el mejor, la mejor manera de integrarte en una sociedad, siendo como tú eres, y eso está relacionado con el idioma, yo, ya, llevo añales, que, no hago el más mínimo esfuerzo, de, eh, parecer un finlandés, cuando hablo, y poner la voz así, un poco más grave, y pronunciar todo súper correcto, porque, hay muchas cuestiones aquí, eh, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, porque, el idioma finés, a nivel gramatical, no es fácil, es un idioma complicado, es un idioma complicado, pero luego aquí, además, además, eh, hay bastantes diferencias, entre la lengua hablada, y la lengua escrita, cuando yo tengo que escribir, cuando yo escribo, o cuando estoy, eh, impartiendo unas clases a nivel universitario, pues, ahí sí, claro que, hago esfuerzo, porque todo esté lo mejor posible, bla, 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 y, bueno, ningún problema, obviamente, pero ya cuando estoy en la vida normal, diaria, digamos, fuera de la, de la burbuja del mundo académico, pues, eh, hablo como, la lengua de, de, de todos los días, y ahí, por ejemplo, cuestiones que vamos a ver más tarde, cuando empecemos a estudiar ya este curso, vamos a hablar de declinaciones, de inflexiones, y eso, de diferentes casos, ¿no?, casos que, si quieren escuchar los nombres de alguno, bueno, por ejemplo, casos como pueden ser los clásicos nominativos, o partitivos, o acusativos, pero luego tienes, eh, y luego tienes los casos semánticos, que pueden ser el adhesivo, el hablativo, el exivo, el traslativo, todos esos nombres, ¿verdad?, que parecen grosería, ¿no?, parece que, palabrote, oye, ¿sabes tú qué eres?, eres un inesivo, ¿no?, y tú, y no, pues, tú eres un hablativo, y tú, un exivo, y tú, medio translativo, ¿no?, y luego tienes otros, comitativo, instructivo, avesivo, un montón de casos, bueno, cuando estás hablando, cuando estás hablando, claro que los necesitas y los usas, sin duda que los usas, y tienes que usarlo, porque de la misma manera que en español, tú no puedes utilizar mal las preposiciones, y yo, tú dices, no, tú tienes, ¿te acuerdas de las preposiciones en la escuela cuando las estudiaba? Aquella de, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, ¿te acuerdas de esto? Bueno, de la misma manera, pues, tú tienes que usar las preposiciones correctamente, en fin, es lo mismo decir, de, por ejemplo, la casa de Miguel, un genitivo, la casa de Miguel, tú no vas a decir, la casa de Miguel, y luego vas a, 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 una preposición, la casa por Miguel, la casa para Miguel, la casa en Miguel, la casa en Miguel, ¿no?, eso parece como el, como el feedback, ¿no?, la casa en Miguel, no, pues, entonces, de la, de la misma manera que tenemos que utilizar las preposiciones correctamente, tenemos que utilizarla también en fin, es, pero, dicho esto, el fin es, en muchos casos, en muchos casos, estos casos de inflexiones, en el lenguaje que hablado, se usan de una manera, digamos, más, menos cuidada, o a veces, general, en el cual, pues, no siempre corresponden a lo que es correcto, de acuerdo a la gramática, pero, insisto, claro que sí, que hablo el idioma bien, y que para un curso como este, en el cual la idea es hablar, empezar de cero, para principiantes, pues, claro que sí, que estoy plenamente capacitado, además, que soy profesor, yo me dedico a la enseñanza, a la docencia, ustedes saben que yo tengo mis clases de español, mis cursos sobre América Latina, estudios latinoamericanos, y además, imparto conferencias, de charlas sobre comunicación, comunicación cultural y semiótica de la comunicación, o sea que, en eso no hay ningún problema, en eso puede estar seguro de que lo, que digamos que la persona es competente en esto, pero, insisto, que seguro que van, bueno, insisto, no sé si lo he dicho, pero van a encontrar en la red cantidad de profesores y profesoras, que saben, pueden hacerlo muchísimo mejor que yo, pero yo espero, yo espero, que este curso que voy a empezar, sea ameno, y que luego ustedes me pregunten, ahí me encanta, yo soy una persona que me gusta responder, me gusta interactuar con la gente, ¿no? Entonces, podemos poner, podríamos tener, pues, no sé, en los comentarios de esto, ahí ya me van haciendo preguntas, si quieren, o inclusive voy a buscar otro tipo de canal, ya veremos para cuando ya haya más participantes, pues, que hagan su pregunta, lo que quieran preguntar, pero paciencia, eso sí, poco a poco, y yo insisto en esto, he dicho la palabra, insisto, como 500 veces, bueno, la, insisto, en que hay que ir paso a paso, ¿no? Hay que ir poco a poco, ¿no? Y así no se puede tampoco uno saltar, pero yo intentaré de todas maneras combinar, como lo hago con mis clases de español, o de temas de América Latina, o cualquier tipo de charla, un poco de humor, pero no humor, a ver, un humor, no pienso ser payasadas, pero no puedo negar que yo, pues, tengo, a veces, como disfruto mucho haciendo esto, y me encanta hablar, ya ustedes ven, llevo dos horas ya hablando y no he dicho nada, pero me encanta hablar y comentar cosas y eso, me gusta mucho la etimología de las palabras, de dónde viene tal, la historia y nada, Entonces, esto lo voy a utilizar también como, digamos, la parte, digamos, más ligera del curso, temas relacionados con la cultura, con la cultura, el carácter finlandeses, y también donde provienen las palabras, porque una cosa muy bonita del finés, que ahí me recuerda un poco el latín, en ese sentido de que el finés construye en sí mismo las palabras, y le voy a dar un ejemplo, probablemente lo repetiré 500.000 veces, porque es mi ejemplo favorito, pero, por ejemplo, ¿cómo se dice en finés pirata? Un pirata es un Mary Roswell, Mary es mar, y Roswell es ladrón, o sea, la combinación de estos dos sustantivos, Mary y Roswell, o sea, el mar y el ladrón o la ladrona, combinados, es pirata, es el ladrón de mar, diríamos, ladrón mar, ladrón de mar. Como pueden ver, esto es algo que en algún momento ustedes van a darse cuenta, que cuando están hablando, y entonces intentan buscar, oye, no sé cómo se dirá esto, bueno, pueden jugar un poco con el lenguaje y crear palabras, crearlas, no necesariamente van a andar siempre en el clavo, sin duda que, ahora muchas veces que dirán cosas que sonarán muy graciosas, pero, pero, pueden servir a nivel comunicativo, y esto es bueno, estas son cosas que seguro que les van a gustar mucho. En otro video hablaré, haré una introducción ya seria al idioma finés, este es el video cero, este es el cero, luego vamos a hacer el número uno, quizás lo enumeraré para que ustedes cuando estén deseando vean cuál es la primera, segunda, tercera parte, poco a poco, el video uno, un poco sobre la lengua finesa, un poco de la historia, cómo es y eso desde ese punto de vista, y luego ya, a partir de lo que sería el segundo video, el tercero, el tercero, si este es el cero, sería ya en sí el comienzo del estudio del idioma de la lengua finesa. Bueno, pues eso es todo por ahora, una vez más he logrado hablar durante 20 minutos. Ahora alguien me preguntará, hey Miguel, ¿y qué duración has de recado en esta clase? Serán cortitas, eso sí, porque ya hay algo, uy, ya estoy otra vez, hay algo que he aprendido, a que lo parezca, que es que ustedes tienen muy poca paciencia, cuando yo hago mis videos que son conferencias, yo hago conferencias, una conferencia, tú no puedes esperar que vaya a una conferencia, y la conferencia dure 20 minutos, una conferencia dura una hora como mínimo, ¿no? Bueno, pues una hora es lo que yo hablo en un video, estoy hablando de un tema, hablo una hora. Por ejemplo, los videos políticos que se hablo de la OTAN, o la situación de Finlandia, y eso pues son largos porque son pequeños discursos, ¿no? Entonces, y contentos ahí, porque si yo fuera como los latinoamericanos, estos políticos, un discurso sería de ocho horas, y ustedes saben a quién me refiero, ¿se acuerdan de aquel? Ella falleció a esos discursos de ocho horas, bla, 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 bla. Bueno, pues intentaré que sean, que duren cada clase, cada clase menos de, entre 20 minutos y media hora cada clase, y también pondré algunos ejercicios siempre, digo, repítese esto al otro, pero eso sí, aquí sí que tengo que ser un poco, tengo que tener un sincerizarme, sincerizarme, sincerarme, sincerarme con ustedes, es que si imaginemos que en algún, del futuro, hay mucha gente, no sé, ojalá haya gente que quiere escuchar, y participar en estos cursos, pues posible que haya, yo no voy a ponerme a corregir tareas, ahí la haré de manera general, ¿no? Sí responderé, obviamente a las preguntas que me hagan, ¿no? Eso no es más fácil, pero ponerme a hacer grandes correcciones, o muy bien, eso no, eso no, porque tampoco se puede, y yo creo, pero sí tendré tarea, cosa que les recomendaré que hagan, y eso, y así, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo va esto, pues eso, muchísimas gracias, aquí estamos en la taberna de Miguel, hoy sentaditos aquí, en este video cero, sobre la lengua finanza, que es, como dije, un poco, un chequeo, yo veré cómo refleja la luz, cómo se ve todo, y entonces a partir de aquí, para las correcciones necesarias, bueno, muchísimas gracias, adiós, y suscríbanse a este canal, la taberna de Miguel, adiós, y suscríbanse a este canal,